La Reina Urparquea La Reina Urparquea es un parque accesible a todos los públicos donde socializar y disfrutar. La particularidad de la propuesta es su cohesión con la naturaleza, utilizando los recursos que nos aporta de manera sostenible e incluso pedagógica. El lugar elegido es el espacio situado en el sector de la Reina, en el barrio de Salburua junto al río Recalero, una ubicación que nos permite tener todo lo que nos hemos imaginado, arena, madera, agua y en general naturaleza. Un espacio donde poder jugar, sentir, descubrir nuevas experiencias y emociones, incluso hasta mancharse, ¿por qué no? Para poder convertir este día en realidad necesitamos tu apoyo. Participa en el programa Vitoria de las Tisobetos y mimetízate en la Reina Urparquea. ¡Gracias!